Recuperar uno de los polos agrícolas que abastecía de viandas, frutas y hortalizas a la ciudad capital es de los propósitos más inmediatos a resolver en Cienfuegos. Por eso la jornada productiva que protagonizaron las mujeres se concentró en áreas de la cooperativa Mártires de Barbados del Consejo Popular Rancho Luna. Tenemos que estar donde el deber nos llama y el deber es aquí en la producción de alimento y se va a estar sucediendo durante todo el mes de agosto. Vamos a estar llamando a la movilización aquí de mujeres y familias, porque cuando hablamos de federación hablamos de mujeres y familias, por tanto las federadas están celebrando desde esa trinchera. Realizamos todos los actos municipales con una jornada de trabajo voluntario. Desde mi comunidad tratamos que todas las mujeres y la familia en general siembren su pedacito, cultiven su pedacito porque desde el cultivo de la casa alimentamos a nuestra familia y contribuimos con el desarrollo alimentario del país. Estoy muy contenta de estar esta mañana aquí en este polo productivo, en la siembra de yuca específicamente. Algo muy importante para la alimentación de nuestro pueblo, para todas las cosas, tanto para las personas como para también el cuidado animal y para todos los extensores que ustedes saben que la yuca se utiliza en estos tiempos para nuestro pan de cada día, para la harina, para un grupo de cuestiones que serían muy importantes para nuestra provincia y para nuestro pueblo en el municipio especial de Cifuegos. En 140 hectáreas, casi un 80% de ellas bajo riego, pretende recuperar las plantaciones de plátano y los cultivos varios en estos predios que fueron altamente productivos décadas atrás. Tenemos un compromiso de sellar el 5 de septiembre las áreas instaladas dentro del sistema de riego y recuperar las 30 hectáreas que están por rialengo de no entrar en el sistema de riego. Queremos potenciar mucho el plátano, la yuca, el boniato y muchos cultivos de ciclo corto. Y el frijol que tenemos un compromiso de 50 hectáreas de frijoles y tenemos un compromiso de 20 hectáreas de tomates. Mientras comienzan a sellar estas tierras de la CPA Mártires de Barbados, otras se alistan para la venidera campaña de frío que aspira al incremento de la producción de alimentos en esta zona agrícola de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.